Esta noticia es presentada por Oralive. Estamos saltando de una epidemia que es el cigarrillo a otros que son los VAPE, pero los cambios en este caso no son positivos, sino muy por el contrario. Pueden ser incluso peores de lo que veníamos ya manejando, como se dice, el remedio peor que la enfermedad. Y en ese sentido se quiere dar justamente visibilidad a todo lo que es esto, porque nos debemos caer por culpa de la ignorancia en agarrar un hábito que puede ser, reitero, mucho más perjudicial que lo que anteriormente se estaba teniendo. Así que en ese sentido, bueno, estamos tratando de desarrollar esta charla también para poder ver, tanto dentro como fuera de la institución, poder llegar a la población sensible y mostrar estos temas que son importantes para la salud pública y que afectan en grande mente también a lo que son los jóvenes. Y bueno, justamente en base a eso es que se intenta dar esta cobertura y bueno, apoyamos totalmente estos tipos de actividades. Por eso estamos dando justamente a publicidad. Muchas gracias, doctor. A la hora de nuevo.